En la crisis está la que más ha pegado es el personal temporario, porque lo primero que hacen las compañías, y fíjate, hasta el mismo ministro de Trabajo lo dice, que los trabajadores, que si bien hubo una desagradación de la economía, todavía al empleado propio de la propia organización no ha sido afectado. ¿Con quién ha sido afectado? A la construcción, se ha perjudicado al personal temporario y se ha perjudicado a la tercerización, a todas las empresas de tercerización. Entonces, si vos ves, es una gran baja que hay, pero somos los primeros en reactivar y cuando el mercado empieza a producir. Se está empezando a notar una pequeña tendencia a, ya las empresas veo que están tomando más presupuesto, no están pidiendo mayores recursos humanos. Vemos que hay un pequeño síntoma de reactivación. Y yo te puedo asegurar que, si bien hemos caído, o nos ha perjudicado un poco lo que será el negocio personal eventual, no en la proporción que hubo en otras épocas. En la época del 2002, cuando fue la gran devaluación, o otras crisis del 98, creo que de esta es la más leve que hemos tenido. Y creemos que las tendencias del mercado, el próximo semestre va a ser mucho mejor que el que pasó. Bueno, mis horas laborales no bajan de 12 horas por día. Hay días que trabajo hasta 14 horas por día. Creo que el momento del Ejecutivo es este. Cuando hay crisis tenemos que estar nosotros a la cabeza. Tenemos que hacer las contenciones a la gente. Tenemos que contener al cliente, porque también están ciertos sus problemas. Tenemos que atender a los empleados internos, porque tenemos que contenerlo, porque no solo es su reclamo de él, sino el reclamo de su familia. Y el contexto externo lo perjudica muchísimo. No se imaginan el daño que le producen a las personas psíquicos de la problemática que existe en este contexto del país. Y creo que la gente está muy angustiada. Entonces, el Ejecutivo, el que es productivo y el que es dinámico, tiene que en este momento salir para poder ayudarlos a que entiendan que el mercado, que no es solamente el contexto externo, sino que hay que atender los mercados, hay que atender la compañía, hay que atender la familia, hay que contener a la familia. Somos los responsables. Si bien esto es una empresa familiar, también actuamos como una empresa familiar. No es una empresa fría, dinámica, que manejamos que esto es un número. No somos una empresa global. Si bien la tendencia es ya cruzamos el río La Plata y estamos en Uruguay, pero la idea nuestra es mantener un clima familiar dentro de nuestra propia organización, con mucha contención de la gente. Por eso tenemos gente con muchos años de antigüedad en esta compañía.